Hola chicos, chicas que tal, buenas noches bienvenidos al canal. Bueno, nuestra ocasión es fragmentada del concurso 17 y 13 y ese es un beso muy grande de cariño, te mando mis felicitaciones por tu año en el canal y bueno, quiero decirte que te deseo mucha mucha suerte, que quieras así, que no cambies, ¿vale? El concurso consiste en responder una serie de preguntas y bueno, voy a empezar, ¿vale? Mi nombre es Desenia, tengo 23 años, soy de Telde y digo las preguntas de mi canal. ¿Qué es lo que más te gusta en mi canal? Bueno, sobra las palabras, sabes que me encanta todo porque eres muy salamera y das mucha alegría, transmites mucha alegría y amigual, ¿vale? ¿Qué es lo que más te gusta en mi canal? Pues nada, todo me gusta porque es lo que te digo, eres muy salamera y da ganas de que no ten ganas de ver tus vídeos, ¿vale? ¿Qué le añadirías o petición? Pues te voy a dejar de las orejas, sabes que me gustaría que hicieras más club, que sabes que cuanto más practiques mejor se te va a dar, ¿vale? Bueno, te dejo el link aquí debajo de donde he subido el vídeo y así lo hacéis igual y nada, que hoy tanto vale, 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 es que me acepto como una luz casa. Bueno, que nada, que te mando muchas veces, muy ciego, que nada, que nos vemos en otro vídeo muy pronto y que os dejen mucho, mucho, mucha suerte, ¿vale? Bye.